Es el viernes y estábamos viendo una canción con su respectivo video Don't Try You A Thing Pero apareció Pearl Jam y arranca, eh Finalmente se larga la fiesta de Pearl Jam El cierre en el Pepsi, Border X un único medio que te lo muestra con audio y con video Dani Jiménez una vez más Estamos juntos acá llevándole a la gente lo que sucede en los conciertos de Buenos Aires Dame la mano Empieza Pearl Jam Seguilo si no estás acá En el 103.1 En Border X.com Te dejamos el concierto completo de principio a fin Sin interrupciones Disfrutad I see the world You're the child Which way to go Beyond the wars still I see the world I see the world On a rock and porch of time I see the first in the rain Oh, can't you see the sky? Oh, can't you see the sky? ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Este es llamado Hail Motherfuckin' Hail 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 Motherfuckin' Hail Hail Motherfuckin' Hail Hail Motherfuckin' Hail Fabrizio Alberto Hail Motherfuckin' Hail 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 Motherfuckin' Hail Hail Motherfuckin' Hail Hail Motherfuckin' Hail Mary's Hail Motherfuckin' Hail Hail Motherfuckin' Hail Mary's Hail Mary's Hail Motherfuckin' Hail Mary's 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 Some Hail Mary's 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 Meet you Hail Mary's 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 Can I Can I Hail Mary's Hail Mary's Hail Mary's Hail Mary's Hail Mary's We belong Oh 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 This is Oh 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 Oh, I believe in a better world For me and you Harkin! Harkin! Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh Oh, oh ¡Gracias! 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 We weren't gonna play this one, but, but I think we can play it, and we played it before here, but, but I think we should play it. And before we play it, I just wanna say, quiero decirle a toda la gente que conocimos en estos dos días y a todos los que están acá, esta banda los ama. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahora con todas las luces encendidas Aquí en el predio de Costanera Sur Todos, te diría los 50.000 Muy, pero muy emocionados Eddie Vedder con larga vista Se prendió un pucho en la última canción Una banda emocionadísima Y nosotros también Creo que no lo dijimos Pero Eddie Vedder Cantó durante todo el show Con una remera de Rocky Sí, porque tenía una camisa Y se la tapaba Y Jeff Payment, el bajista Con la camiseta de la selección argentina De Fabricio Berto Todos saludando en la punta de la pasarela En realidad en la punta de la escena En la pasarela acá Prometiendo volver Agradece una vez más Eddie Vedder a la gente De todo el jam en vivo en Buenos Aires Terminó el concierto, terminó el Pepsi Una lista muy larga Con algunos cambios Con algunas improvisaciones Rocking in the free world Al final No estaba en lista Tanto los saludando ahora Muy emocionados Todos La tercera vez Les pasa lo mismo Levanta su botella Eddie Es el último que se va Con la camisa Escocesa que tenía La revolió Se la puso ahora En el hombro Una bandera argentina Que decía La tercera No llegué a leer lo que decía Arriba estaba en inglés Decía the third Once again La tercera Una vez más Para un final de show Y un final de Pepsi Music 2013 Me parece Tarde Porque es la una de la mañana Casi Con cansancio Pero Con muchísimo nervio emotivo Me parece que Después de The Hypes Black East nos metió en un viajecito Y un final de show